Hola. Hola. ¿Podemos ser amigas? Eh... Sí, supongo. BFF Forever. Eh... BFF es Best Friends Forever. Como que... Innecesario el forever, ¿no? Bueno. Oye, Luis. ¿Quién? Te tengo un chisme sobre Loreto. Te puedo escuchar. ¿Qué es eso? Un recibo del Oxxo. Bueno, no importa. A Loreto le gusta el chico nuevo. Ines, te puedo escuchar. Todos aquí te pueden escuchar. Y no es cierto. El Chaparrito. No es cierto. Pero... como que se parece a la trama de nuestra película, ¿no? ¿Cuál película? Oh, bro. Hola, yo soy Inés Palacios. Y hoy tenemos que hablar con la joven actriz, Loreto Peralta. Y con el joven actor mexicano, Luis de la Rosa. Ambos protagonistas de todas las pecas del mundo. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Gracias. ¿Qué es chistoso esto, eh? No, no, no. No, pues... Definitivamente no hay nada chistoso de esto. Son las personas más jóvenes que han venido al set de Tenemos Que Hablar. Fíjense. Y por lógica, tienen que obedecerme. Soy la mayor de aquí. Y por ende, la más madura. Ajá. ¿Qué tal? ¿Están cómodos? ¿Quieren un refresco? ¡Dulces! Oigan, tráiganle dulces a los niños. No, 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 está perfecto. De verdad, de verdad, de verdad. Sí, no te preocupes. Oye, ya no somos... O sea, es que es muy difícil desfasarnos de lo de ser niños. O sea, ya no somos tan, tan niños, ¿sabes? ¿Ah, no? ¿Qué edad tienen? Pues, yo tengo quince. Yo dieciocho. Vaya, vaya. Dieciocho. Pues, bienvenido a la adultez. Gracias. A ver, platíquenme. ¿Cómo les brotó estas ganas de actuar? Pues, a mí... Yo lo... Empecé en... En una hora de la escuela, en Los Miserables. Y, pues, así me... Me di cuenta que me gustaba mucho. Ok. ¿Y tú, Loreto? Pues, yo por pura casualidad. O sea, yo nunca dije que quería ser actriz. Pero... Luego, cuando surgió como el casting de Eugenio del Véspera, No se aceptan evoluciones. Fui casi que como de chiste, a ver qué pasaba. Pero... Pues, aquí ando. Y cuando lo hice, me encantó. Y... Y ya. Me dijiste, de aquí sigo. Mmm. ¿Qué actores, adolescentes o infantiles admiran? Yo, ahorita al momento, admiro mucho a Finn Wolfhard. Se me hace que... Bueno, además de que es una persona muy cool. Siento que... O sea, se nota que la actuación es su pasión y que es lo que le gusta hacer. Eh... Yo a Timothy Chalamet. Se me hace que tiene mucho... Mucho estilo. O sea, se me hace muy cool. Como que tiene mucha onda y... La verdad es que actúa muy bien. Muy natural y como que... Sus personajes son muy honestos. Y eso se me hace muy padre. Veo que les importa mucho lo... Que sean cool. Cool. Claro. Siempre. La imagen. Siempre cool, nunca incul. Claro. Y a ver, cuéntenme. ¿Con quién les encantaría actuar en un futuro? A mí con Luis Jardo Méndez. Ok. Se me hace que es... Muy buena onda y se ve que se la pasa muy bien en la actuación y es muy divertido. Pero... Y pues ya con el futuro con Joaquin Phoenix y con Timothy Chalamet y pues ya. Pero sí. Sí. O sea, a mí también me encantaría como trabajar con... Pues otros actores grandes mexicanos y como poder... Pues estar así involucrada como en el cine mexicano. Y también igual como ya... Ya más después como con Finn Wolfhard y gente así. Qué cool. Seguro estás muy emocionado por el Joker, ¿no Luis? Sí. Sí, se ve buenísimo. ¿Viste que le aplaudieron durante ocho minutos en Venezuela? No. No, no sabía. Igual que a Roma. Sí. En el mismo tiempo de Ova, ¿sí? Sí. Dato curioso. Qué padre. Dato curioso, mi hermano sale en Roma. Sí. Sí. ¿Quién? Sale de Cuarón de Chiquito, el que avienta como el huevo. Ese es mi brother. Muy buen dato curioso. Algo nuevo que no sabían. O sí. Loreto, Luis. Inés. ¿Les gustaría estar enfrente de la cámara por el resto de sus carreras? ¿O hay otra parte de la industria que les interesaría explorar? Pues a mí me gusta mucho trabajar con la gente. Entonces, pues sí me gustaría en algún futuro dirigir. Ok. Sí me veo dirigiendo, la verdad. Qué cool. Sí. Sí. Cool. ¿Y tú? Pues sí, yo, o sea, encontré una pasión por actuar que la verdad es algo muy padre porque sí tengo claro que si se puede, yo también quiero seguir en eso. Pero igual, como Luis, como que me interesaría como explorar más, pues no sé, más cosas dentro del universo como del cine, o sea, dirección, producción. Y también, como a mí me encanta escribir, me gustaría estudiar guionismo y, pues sí, escribir como películas. Ay, qué cool. Acabo de publicar un libro. ¿En serio? Sí. ¿Tú? Sí, yo. ¿Escribes? Sí, muchísimo. Muchísimo, Luis. De hecho, Pepe y Teo me hicieron el prólogo. Pepe y quién? Pepe y... Bueno, X, ¿quieren ver el libro? Va. Sí. Pa. Dátelo. A ver, uno para ti. Y uno para ti. Construyendo palacios. Pepe y no es palacios. Ajá. Tiene que ver el título con tu apellido. Ajá. Y con hacer un imperio, Luis, un imperio. Un palacio. Sí. Un imperio del YouTube. Ah, mira, es como de dibujar cositas, ¿no? Ay, sí. Como para el avión. D tiene como uno de los puntos, ¿sí? Laberintos. Está padre. Es un bonito libro que escribiste, ¿eh? ¿Quieren colorear conmigo? Sí. Sí. Va. Bueno, a ver. Ay, te quedo, te quedo padre. Ajá, a ustedes también. Este... Bueno, antes de seguir con la entrevista, ¿a qué hora tengo que llevarlos a su casa? Bueno, pues, yo después de esto tengo, pues ahora sí, una entrevista, ¿no? Algo más... Pues... Algo más real. Este... Pero, sí. Eh, yo vengo en moto. No te preocupes. ¡Guau! Actor, 18 años, con moto. Sí. ¿Crees que me puedas acercar a mi clase de canto? No. ¿Qué p***? Te puedo escuchar. Bueno, a ver, ya, platíquenme. ¿Qué onda con todas las pecas del mundo? No, pues, es una... una película y la historia está basada justo como en la adolescencia, este, en la secundaria, en el primer amor. Está muy divertido, o sea, muy como fácil de ver. Ok. Sí, pues es como de la experiencia justo de como la primera vez que te enamoras, que no sabes en realidad como a lo que te metes, como en secundaria, que todos quieren tener novia porque pues lo ves en la tele y así, y luego te enamoras y te aburres, ¿no? Sí. Y es como que no sabes qué es el amor y pues sí es muy chistosa, porque justo como que todos se pueden relacionar muy bien con él. Y ustedes son novios en la peli, ¿no? Sí. Sí. Y llega un chico nuevo que quiere contigo. Ajá. Sí. Y sí, y sí logra, este... No, pues, ve la película. Es el punto. Bueno. ¿Y cómo se sintieron con la onda noventera? Digo, porque ustedes ni siquiera habían nacido en el 94. ¿Tú en qué año naciste? En el 93, Luis. Ay, pues, lo mismo. Sí. Si los personajes de todas las pecas del mundo fueran reales, ahorita tendrían como 30, ¿no? Sí, casi... Más o menos. Sí, casi 40, pero sí. ¿Cómo se imaginan ustedes dos a esa edad? No, pues, haciendo lo que me encanta hacer, feliz, chance con una familia. Yo, como tú. Ajá. 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 Bueno, este, Luis, yo tengo 26. ¿Neta? ¿En serio? No, o sea, es duda. Sí, niños. Veintiséis. Pronto van a llegar a esa edad. Prontito. Prontito, Lore. O sea, en una brilla cerrada de ojos. Yo me acuerdo que tenía 15, hace nada. Hace nada. ¿De qué es tu entrevista después? No, pues, es que... La porpara esa bien es como más arreglada, ¿no? Sí, obviamente. Yo ya ni. Jóvenes. Oigan, ¿no creen que todas las pecas del mundo es como un refrito de un vende pelis gringas? ¿Y no crees que tenemos que hablar es una copia de Between Two Ferns? Pues, es que... sí. No. No creo que es una copia. Evidentemente es una copia. Creo que es evidente a estas alturas. Oye, por cierto, Lore, excelente pronunciación en inglés. ¿Te puede decir Lore? No. Este... Pero... Mucha gente me dice Maggie, todavía. Ah, y por tu papel no se aceptan devoluciones. Ajá. ¿Y no te dicen... Sirenita? No. Nadie me dice así. O sea, mi personaje se llamaba El, pero... Pues... De todos modos... No. Ay. Aburrido. Pues... La neta, no. ¿Y no tienes un apodo así como... ¿Cómo te dicen tus amigos, tu familia? Pues... Mucha gente... Normalmente me dicen Loreto. A veces Lore. Pero... Pues... Loreto. Está bien. Lore. Sí. Ok. Oye, Luis. ¿Y a ti te dicen Luis por tu papel en Luis Miguel? No. Me llamo Luis. O sea... Bro. Sí. Luis de la Rosa. Luis. No Luis Miguel. No Miki. Luis. Como tú eres Inés... Inés. Yo soy Luis. Nunca sales de personaje, ¿verdad? No, no, no. O sea... Me llamo Luis. Así me llevo llamando toda mi vida y me seguiré llamando Luis. Ay, a ver, canta. Soy súper fan. No. Gracias. Bueno, a ver, dime, ¿cómo le citó a Rey? Es buena onda. Sí, la verdad es muy... Es muy buena onda. ¿Y Diego Boneta? También es... Es muy buena onda. ¿Te llevas con él? Sí. ¿Tiene su teléfono o su celular? Sí. ¿Crees que le podamos marcar? Es que quiero que venga a una entrevista. Ay, no, no, no. O sea, qué pena. O sea, no creo que te... O sea, en buena onda. No creo que te ubique, ¿sabes? Todos me ubican. Luis Miguelito de Chamoy. Eh, ¿qué horas son? ¿No? ¿Tú? Lore y Luis. ¿Qué tal de trabajar con Hansel Casillas? Es más chico que ustedes, ¿no? Sí. Sí. Sí tiene... ¿Qué? Trece, doce. No, trece. Sí. Pues, bien. Sí, es buen onda. Ajá. Muy profesional. Sí. Órale. Ajá. Es el protagonista, ¿no? ¿Por qué no lo trajimos? ¿Es porque no es güero y no hizo Luis Miguel? ¿Por eso? Bueno. Oye, ¿y qué tal fue darle una cachetada? Agradable. Me gustó. Me dejé ir y... Me divertí. Mucho. Se sintió... Se sintió... No sé, me liberé, ¿sabes? Guau. ¿Le has dado una cachetada a alguien en la vida real? No. No, cero. Soy... Bastante pacífica. Ajá. A mí una vez me dieron una cachetada. Sí, pues sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Y tú, Luis, te pareces a tu personaje? O sea, ¿eres jugador de fútbol, mamoncito, ultracatólico, pseudo-karateca y posiblemente celópata? Eh... Pues, ¿tú qué dirías? Ya me conociste. ¿Me parezco? ¿Me acabas de escribir o...? O sea, soy mamoncito y así, o... O nah. Un poquito, sí. Un poquito, sí. Bueno, pues ahí está tu... Tu respuesta, ¿no? Oye, Luis, ¿y alguna vez un güey más chaparrito que tú te ha bajado la novia? No. Porque eso es lo que pasa en la película, ¿no? Bueno, vela. Leí en uno de los pósters de la peli que la secundaria duele. ¿Fue así para ustedes en la vida real? Pues... Sí. Sí. La gente busca bronca de lo que pueden encontrar. Sí. Sí, pues justo es como la época donde te vuelves como puberto. Sí, pues a ti no te costó trabajo. No, yo era la... La... La cur... La chica popular. Sí, seguro. Sí. Qué bueno. Me imagino perfecto a Inés así en la secundaria. Con los mismos lentes, seguro, ¿no? Con los mismos lentes, seguro, ¿no? Con los mismos lentes, seguro, ¿no? Digo... Conozco a gente que la bulearon, ¿no? Este... Eso es difícil. Pero... Por suerte... Yo no... Yo no fui una de ellas. Qué bueno. Oye, no tiene malo... Ser... Hay gente que le pasa. Es normal. No, pero... No, no fue mi caso. ¿No? No. No, 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 cero. No. Ok, ok, no, no, cero. Bueno, este... Yo sé que son súper expertos y llevan años en la industria. Pero díganme qué fue lo peor de grabar, este... Todas las pecas del mundo. La verdad es que yo me divertí bastante grabando esa película. Solo porque... Pues nunca me había tocado compartir reparto con gente de mi edad. Y entre escenas fue algo muy... Pues muy divertido. Y en escena también. O sea, lo único difícil es manejar como... La escuela y la grabación al mismo tiempo. Ah, te lamentaste... Sí, un tiempo. Wow. ¿Y para ti, Luis? Eh... Para mí fue... La verdad bastante... O sea, no tuve muchas cosas difíciles. Bueno, sí, tuve... Es que justamente terminando de grabar las pecas, grabé mi otra película que se llama Papá Pirata. Entonces, pues fue literal... O sea, terminé de grabar, creo que como el 14. Y el 16 empecé a rodaje el otro. Entonces tuve que ir a que me cortaran el pelo. Prueba de vestuario. Prueba de cámara. Conocer a... Entonces, sí. La transición de una a otra tan rápido fue muy drástica. Pero grabando las pecas, la verdad estuvo muy tranquilo. O sea, los rodajes eran muy... Divertidos. Sí, divertidos. No, muy tranquilos. Sí. No estuvo tan pesado. Muy chill. Muy chill. Muy chill. Muy chill. Chill. Y muy cool. Supercool. 100%. Chill. Ok, Centennials, Generación X. Ajá. ¿Están listos para la ronda rápida? Va. Eso. Ok. ¿Qué fruta no les gusta? Melón. Papaya. ¿Papaya? Como mi programa. Si pudieran pasar... ¿Qué prefieren? ¿Estar en una isla con todos sus amigos o en una cueva con su familia? Cueva. Isla. Isla. Cueva. Isla. Muy bien. Si pudieran probar un dinosaurio, ¿cuál probarían? Trodáctilo. Triceratops. Tres bandas que escuchen así diario, diario, diario. Coldplay, Sticky Fingers y Pink Floyd. Rolling Stones, The Cure y los Red Hot Chili Peppers. Ah, pues no salieron tan generación X aquí, ¿eh? ¿Desayuno favorito? Chilaquiles en salsa verde. Este, huevos rancheros. Rancheros. Algo que extrañan de su niñez. Santa. Yo también. Este, porque la escuela está tan fácil. ¿Quién les da miedo de la adultez? Los impuestos. Este, yo... Hijo, no sé, como... Pues sí, ser como tú. O sea... Sí. Bueno. Si les ofrecieran hacer una secuela de todas las pecas del mundo, ¿la tomarían? Sí. 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 Y ahora sí, para terminar, ¿en qué otros proyectos los podemos ver? En la casa de las flores. En la casa de las flores. Dos y tres. Y... un papá pirata. Y en casa de las flores. Dos y tres. ¿Casa de las flores? ¿Lore? Sí. ¡Wow! ¡Congrats! BFF. Forever. Forever. Best friend. Bueno, si les gustó esta entrevista, estén, pues, suscríbanse, denle like. Y no se pueden perder todas las pecas del mundo, les va a encantar. Si. Yo dir Survivorました. Y sin derecho. Chiónskaquai es infectada. Au! ¿Plusven like comentario? ¡ は ... Latinos efectos del cambio! En seguida lo lleven la인 deずltante tierra, donde s påz like. Gracias por ver el video.